Vamos a conectar con Nueva York para hablar con nuestra experta en crimen organizado, nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Manhattan. Mabel, hoy tenemos muchísimo que hablar del pollo porque ha declarado ante el juez Castellón y lógicamente también tenemos que hablar de esa trama judicial que quiere sacarse cuanto antes del medio al señor Hugo el Pollo Carajal de aquí de España. La primera noticia que tenemos es la siguiente, dicen que al pollo se le agotan las vías de quedarse en España, el Supremo aprueba la extradición. Luego tenemos otra noticia que habla que Guevara urge a que extraditen a Estados Unidos al pollo Carajal para que no pille más sobre su amigo Bartasar Garzón. Estamos hablando de que el juez no disimula un ápice, ha sido empezar a cantar la travieta sobre Bartasar Garzón y el juez que preside la sala tercera de lo penal de la Audiencia Nacional le han entrado las prisas para que se extradite a Hugo el pollo Carajal a los Estados Unidos. La cuestión radica en que Alfonso Guevara es amigo del que fuera en su momento el magistrado estrella de la Audiencia y no gusta que el jefe de espionaje bolivariano esté largando por la boca cuestiones poco decorosas sobre éste. Tal es la afinidad entre Gabar y Garzón que el primero estuvo arropando al segundo en un acto público cuando éste ya intuía que iba a ser apartado de la carrera judicial, hecho que se produjo en el 2012 a consecuencia de tres procesos judiciales por prevaricación y por cobros irregulares en sus cursos de Nueva York. La historia es pintoresca a más no poder y la cuenta con todo un juego de detalles el periodista Francisco Mercado en ex diario este pasado 27 de octubre de 2021. Llama la atención que precisamente la sala tercera de lo penal no vio fundamentos jurídicos en las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos contra Carabajal. El 17 de septiembre del 2019 Guevara deniega a extraditar a Carabajal a los Estados Unidos. El juez subraya que no se precisan que actos concretos con carácter delictivo cometió que los hechos que se le imputan como militar y director del servicio de inteligencia encajaran dentro de los delitos militares y por tanto rechaza la extradición a tenor del tratado de extradición entre España y Estados Unidos. Sin embargo, ahora al magistrado Guevara le han entrado las urgencias porque se agilice el proceso de extradición a Estados Unidos sin esperar a que otro juez, Manuel García Castellón, reúna más evidencias sobre el material que Carabajal ha aportado, entre ellas una orden de PDVSA, la petrolera venezolana, para la contratación por cerca de 9 millones de euros al bufet del señor Garzón. Meibor. El Supremo lo ha denegado ya el tema del asilo político. El señor Guevara, que en principio decía que no había delito para extraditar al señor Garzón, perdón, al señor Alpollo Carabajal, ahora quiere extraditarlo a toda prisa. Parece que hay un vínculo, ¿no? Parece que ese contrato de los 9 millones de euros que le dio PDVSA a la narcodictadura, a Garzón, tiene su efecto en la justicia española. Pareciera que hay un hueco, Jesús, entre lo que plantea el magistrado Guevara, que a todas luces quiere beneficiar al pollo Carabajal, y lo que establece el Supremo y también todos los elementos que se han planteado en la sala penal. Indica entonces que debería de averiguarse si existe alguna línea entre el juez Baltasar Garzón, las personas que apoyan al pollo Carabajal desde el CNI y también la magistratura, porque hemos visto muy extraño el comportamiento de ese magistrado Guevara y nos hace recordar la justicia chavista. Cuando existen elementos para evitar que se produzca la aplicación de la justicia, inmediatamente entonces se empieza a trabajar, ¿me están oyendo bien? Sí, sí, le estamos oyendo bien. Ok, empieza entonces a crearse una serie de decisiones que no tienen, desde el punto de vista jurídico, ninguna explicación, Jesús. Gracias.